Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, saludos, suscríbete, activa la campana, recuerda compartir el video, darle like al video. Gracias a todos por el apoyo y una vez más estamos en su canal para así llevarle todo lo que tiene que ver con el mundo del entretenimiento, todo lo que tiene que ver de punta a punta con todo lo que acontece en el entretenimiento universal. Así que vengo para decirles que Pinas Records desmiente el nacimiento de su hija. Hay muchas páginas que han estado especulando, la gente buscando conectar con una primicia. La verdad que esa forma de querer buscar y llamar la atención ha creado últimamente de que muchos faranduleros, muchos periodistas caigan en lo ridículo de informar y decir cosas que no tienen nada que ver y que por supuesto no encaja con la realidad. Entonces, por eso Pinas Records se incomodó bastante y vemos cómo publicó una información, más bien respondió a la persona que estuvo diciendo que ya había nacido su niña y pues al final de todo no es la realidad. Luego de que según lo que dijo Pinas Records, el Nalgorasi asegurara en sus redes sociales que Vida Isabel Pina Gutiérrez, que de hecho así va a ser el nombre ya luego de haberse elegido, de hecho colgado en este canal está el video en cuanto a lo que tuvo que ver con ese precioso y agradable momento en el cual Pina compartió junto a Nati y Natasha para poner el público a participar, poner el público a elegir el nombre de su niña y bueno pues ya al saber de que es una niña, una hermosa niña, llevará el nombre de Vida Isabel Pina Gutiérrez. Esa será la hija de Nati Natasha y Pina Records, primera hija de hecho de Nati Natasha luego de ella haber enfrentado un problema porque usted sabe que ella no podía dar a luz. Bueno pues durante esta información se había dicho de que había nacido la hija de estos dos grandes del género y el propio Pina les mintió esta información. No crean lo que dicen las redes o lo que digan los personajes, ustedes tienen contacto directo conmigo, expresó Pina Records porque parece ser que se percató de que algunas otras páginas que no buscan, no se informan, habrían publicado la misma información y esto pues ya usted sabe le hizo incomodar bastante. Por eso le dijo que pues tienen el contacto directo con él y que por qué tener que buscar sonido de esta forma. Otro intento fallido del Pana dijo Pina gracias por la promoción. Yo me imagino que ese es su trabajo, dijo el manejador en una transmisión en vivo como dije a través de su cuenta de Instagram. Entonces ya para el día de hoy el comentarista de farándula Fernan Vélez aseguró en sus redes sociales que era el primero en confirmar la noticia sobre el nacimiento de la hija del productor y cantante y como les digo no fue así. De hecho Rafi Pina publicó en su Instagram una foto, más bien un vídeo en donde sale agarrado de las manos y dice vida sigue en el horno todavía. O sea que el tipo puso un huevo señores del tamaño de un dinosaurio. En la transmisión en vivo se puede ver igual al artista dominicana caminando junto a su esposo. De hecho el vídeo colgado es por la transmisión que él hizo. Se ve ella embarazada todavía como dije mencionó Pina y dijo vida sigue en el horno. El interés de la pareja es que la criatura por supuesto nazca en República Dominicana. Sin embargo usted sabe que ha habido problema y un juez federal negó la solicitud de Pina de poder viajar a República Dominicana para el nacimiento de su hija. Algo muy lamentable, algo que realmente pues es penoso. Nada, no creo que se pueda al final de todo, pero yo creo que este nombre tan bonito de esta criatura pues es más que ellos vengan a República Dominicana ya que este nombre tiene una conectividad con la República Dominicana. O sea, se ve que es un nombre dominicano, es un nombre sobre todo vida. O sea, vamos a buscar cada significado de hecho. Por ejemplo, vida. Le voy a decir qué significa vida para que usted sepa. Propiedad o cualidad esencial de los animales y las plantas por la cual evolucionan, se adaptan al medio, se desarrollan y se reproducen. En una segunda definición, existencia y los seres que tienen esa propiedad. O sea, vida. Por otra parte, igual vamos a buscar el término de Isabel para que ustedes tengan mayor 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 conocimiento. El nombre es de origen francés que significa Isabel. Su variante es Isabel. Así se puede se puede pues distinguir y con esta definición podemos saber a qué se refiere quizás ellos no lo pensaron con esa dimensión o quizás pueda ser que ellos sí lo hayan pensado con esa dimensión. Pero nada, vamos a apoyar a esta pareja, señores y vamos a desearles lo mejor. Activa la campana suscríbete y no anden creyendo todo lo que ustedes escuchan y ven en las redes sociales.